Lo bueno de todo esto es lo que le recuperamos a Feliciano. Feliciano tiene una alevación. 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 Hay gente que está el representador o el carnicero, como le decimos, el señor Tobago de Rue, el señor Cubilla Beto, el señor Comini, que es también un maestro de fierro, el señor de la Loche. Y después todos los metas, con el aporte de los directivos, en el caso de Raúl Pardozo, el señor Laurito, el jefe de sección hoy, el señor Peropito Abolita, como quieran llamarlo, que es un gran coordinador para estas cosas. Después no me preguntan otra cosa porque ustedes ya se acabaron de conclusión. Así que entonces, muchísimas gracias y espero que les haya gustado. Gracias. Estamos de nada a agradecerle la presencia de usted, que lo hacemos por un clima de camaradería, de compartir esto. Nosotros simplemente agradecerles y bueno, desearles feliz regreso, que se hayan pasado bien. Y de parte mía, agradecerles a todos los colegas que confían una vez más en nosotros para poder organizar esto. Y bueno, apoyarnos, que realmente lo hacemos porque nos gusta, porque dejamos por ahí un sábado que podemos estar descansando, ya que creo que también brindarles a nuestra institución, ya que ella es la que nos da el pano nuestro de cada día. Tenemos más horas dentro de esta institución, de esta casa de estudio, que muchas veces en nuestra casa. Dime, no la segunda state es la que nos da el pano nuestro de cada día. Ya que no puede .. La parte mejor es. Acá al frente para recibir su recordografía. ordeno. Bueno, invitamos al jefe de taller acá, a la señora Liliana, que es la rectora del reconocimiento, a hacer entrega junto con los colegas recordatorios. A la delegación de Feliciano, le hace entrega el profesor Ariel Laurito. A la delegación de Santa Elena, le hace entrega la señora lectora. ¡Bien! El señor Rodríguez. José Agobre, Gómez. ¡Gómez! De la Delegación de la Paz, el profesor Silguero, Daniel Molita. Y la Delegación de esquina le entrega al profesor Dabruto acá a Fanchi, al profesor Fanchi Guerrero. El directorio... Chore. ¿Quieres seguir los nuestros? El profesor Chore Fernández acá le sigue el profesor Fanchi. Un abrazo de esquina. Un abrazo, un contributeño. Un abrazo deٹél. Dilo que es muy bueno, pues ánimo para las palубas... ¿De las clases? czenia. Tboca. Conte la palabra. El Feliciano nos avisó como a último momento y nosotros teníamos ya organizado este tipo de recordatorios, por eso se hicieron esos centros de mesa que llevan cada delegación donde están las cinco delegaciones. Y los invitamos a que sigamos unidos y a que podamos participar en otros eventos y en otras localidades y cada vez seamos más, ¿sí? Sumemos a todos los educadores técnicos que en definitiva eso es lo que nos une, ¿no? Y nos mantiene unidos así como este asado de cámara de miel. Muchísimas gracias. Buenas tardes. ¿Qué más decir de Raúl y a todos los compañeros? Bueno, hemos visto reflejado el esfuerzo que han hecho para, como siempre, para atender. Por ahí se nos complicó a nosotros un poquito traer más gente de la delegación, pero siempre nos han atendido de mil maravillas, así que por ahí hoy entregamos un presente a Boli porque, digamos, es uno de los... es la cabeza del equipo, así que... así que por eso les digo un presente a Boli hoy, bueno, agradecido. Y bueno, como dice Raúl, ahora que se ha sumado la gente de Gobri, que ha vuelto la gente de Feliciano, el presidente. Y bueno, nunca nos veremos, nos veremos en Venado Torto en el 47º Interenet, ¿eh? Así que, si Dios quiere, nos veremos con otros hermanos de otras provincias. Gracias. ¿Qué más? ¡Gracias! ¡Gracias!